Buenas noches, Roland Rol. Buenas noches, Rita López. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Gracias a Dios. Muy bien. Yo por aquí feliz de la vida, de estar con nosotros, nosotros con ustedes, nuestro público, que ayer nos hizo mucha falta, y queremos pedirle la excusa, pero fue causa de nuestra voluntad. Causas mayores. Causas mayores, sí. Estuvimos que salir de la ciudad, señor, y llegamos aquí casi a la una de la madrugada. Es una diligencia personal que Rita y yo tuvimos que hacer, pero gracias a Dios llegamos bien y ya hoy estamos con ustedes y le pedimos excusa por la espera de anoche. ¿Yo, dama? Bueno, bueno, lo importante es que estamos aquí, que vamos a compartir hoy, y que hoy es un nuevo día que Dios nos regala. Veo por aquí... Con esa belleza de ese vestido que usted trajo hoy, ¿eh? Gracias, gracias, Roland Rol. Un vestido como de alegría, ¿verdad que sí? Sí, como los colores patrios también. Sí, sí, la veo ahí como casi caballera dominicana. Oh, perdón, perdón, sí. Sí, 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 claro. Buenas noches, señores. Rojo, azul y blanco. Sí, así es. Así es. Araceli Veras, mi amor, qué bueno que estás activa ya con nosotros. Muchísimas gracias, bendiciones. Lady Carolina Tavares también activa, mi amor. ¿Están ahí ya? Muchísimas gracias, sí, señor, qué bueno, qué alegría que estamos aquí. Nos hicieron falta ayer, debemos decirlo. Araceli Veras dice, buenas noches, buenas noches, querida, y muchas bendiciones. Lady Carolina dice, buenas noches, me hicieron falta. Ah, claro. Estábamos iguales. Ustedes y nosotros también, ¿verdad que sí? Nos estábamos extrañando anoche muchísimo. Buenísimo, William Ramos, nuestro querido amigo, también está activo con nosotros. Muchísimas gracias, William. Gracias, William. William es el cantante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, quiero decirle a William que hoy estaba ojeando mi Facebook y me encontré con él en una presentación que él hizo aquí, como en el Bron, como cerca de la parada del tren. Y había mucha gente mirándolo ahí a William, y eso fue como 2017. Sí. Decía, sí, muy bueno, excelente. O sea, que William es un artista que hace tiempo que está dando tabla. Con trayectoria, William. Tiene trayectoria, William. William, saludo, hermano. Qué bueno, William, qué bueno verte. Araceli Veras dice, Rita, bello tu pelo. Muchísimas gracias, Araceli. Hacemos lo que podemos. Ramón López también está activo. Ramón López. Con nosotros, sí, señor. Espero que no lo traicione el sueño. Sí. Es que se ha dormido, durmió bien, ¿o de verdad que sí? Sí, señor. Vamos a esperar a ver quiénes más se conectan con nosotros para de esta manera, pues, nosotros iniciar nuestra transmisión. Bueno, yo lo iniciamos ya. Lo que pasa es que ahora estamos dando la introducción del saludo. En cuanto a información se refiere, Rola Rol. Ah, perfecto. No me dejaste terminar la idea. Venga acá, quiero decirle algo a usted. Ajá. Pero ese pintalabio que usted se puso, que le queda tan lindo como combinación con el toque del vestido arriba. Tú sabes, este, que hay que tratar como de hacer una pequeña combinación de cosas, de elementos. Usted está bellísima, bellísima, excelente. Ay, muchísimas gracias por el piropo. Te queda muy bonita tu camisa azul. Le gusta mi camisita azul. Sí, señor. Sí, señor. Ay, yo creo que aquí hay alguien que estaba perdido. Ajá. Amigo tuyo. ¿Quién? Te tenía olvidado. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál sería ese? Lisandro Guzmán. Oh, Lisandro Guzmán. Oh, saludo, Lisandro. Sí, estaba perdido él, ¿eh? Sí, estaba perdido. Eso que él ahora en República Dominicana, como está de vacaciones, como yo le dije a usted los otros días, es en venta mucho cocinado, después de las nueve de la noche, hasta las dos de la madrugada, entonces parece que a veces se nos ha perdido, cuando está en la cocina. Eso es disfrutando en la República Dominicana. No, Lisandro es un chef número uno. Así es. Dice William Ramos, gracias, eso fue en una actividad para los hermanos de Puerto Rico, cuando el ciclón, oh, eso fue una actividad benéfica. Benéfica, sí. Quizás que tuviste ahí para aportar a nuestros hermanos puertorriqueños, que bueno, me imagino que quizás por ahí anda la cosa, que bueno. Quiero preguntarle al público si se está escuchando la música de fondo que tengo ahí, instrumental, que está bellísima. Sí. Me imagino que sí. A ver si se escucha y se escucha, lo dejamos hasta ahí, si no lo subimos un poquito más porque acuérdense que esa música conecta con la del teléfono allá. Ok, ok. Ya que sí. Bueno. Perfecto, vamos a darle dos minutos más, a ver si se conectan algunas otras personas y de no ser así, pues iniciamos y vamos a recordarles a ustedes que nos gusta que interactúen con nosotros. Claro, como siempre. De temas que nosotros sabemos que ustedes están pendientes porque están muy activos en la República Dominicana, entonces es bueno que ustedes nos envíen sus mensajes. ustedes saben que generalmente yo los leo. Sí. Así es que participen, acompáñennos en la interacción en esta noche. Belkis Rosario está con nosotros, Belkis Rosario Santiago La Delgada. Hey, te conoce bien para allá, su gente. Ah, Belkis, qué bueno, qué bueno que estás, primera vez Belkis, que estás con nosotros y es un orgullo, es un honor. Belkis, vamos a recordarte porque no sabes, es tu primera vez con nosotros que hacemos esta transmisión de lunes a jueves de 10 a 11 de la noche. A veces empezamos un poquito tarde, 10, 10, 10, 15, pero si empezamos tarde, entonces terminamos a la 11 y algo, pero ese es el horario que tenemos en la transmisión de lunes a jueves a las 10 de la tarde, así es que esperamos que esta sea tu primera vez, pero no la última. No la última. Y que comparte el show, porque yo sé que ella tiene muchos seguidores. Exacto, comparta el show, Belkis, y nos seguimos mirando a través de esta plataforma. Bienvenida y muchísimas gracias por estar activa con nosotros. Dice Belkis, qué bendiciones por su bello programa. Qué bien, gracias Belkis. Desde Santiago, República Dominicana. Así es, Lady Carolina dice, así está bien el volumen, roll and roll. Dame, usted sabía que es un Santiago querido, usted quiere Santiago mucho, ¿verdad? Por supuesto. Dicen que es el primer Santiago de América. Así es. ¿Lo descubriste ahora? No, yo lo sabía hace mucho, pero quise refrescarlo. Ay, Ramón, ay, Ramón, diga algo. Sí, no, para que sepa que yo estoy pendiente a mi Santiago. A tu Santiago. Esa es mi ciudad también. Eni Fernández dice, saludos, buenas noches y bendiciones, Eni. Qué bueno que ya estás activa con nosotros. Y muchísimas gracias por tus atenciones, en verdad, que la valoramos mucho. Sandy Minaya, también activa con nosotros. Muchísimas gracias, Sandy, por estar activa. Muchas bendiciones. Giovanni Mendoza y Danilo Pascasio también. Oh, Danilo Pascasio. Están activos, Danilo. Qué bueno que ya llegaste. Giovanni, qué bueno que ya estás activa también. Saludito para Giovanni Mendoza y también para un amigo mío nuevo que yo tengo ahora. Ajá. Que le dicen Johan. Ajá. El Johan que vive por allá, por, por, ¿cómo se llama? Maryland. Por Maryland. Amigo mío, que lo conocí hace unos par de días. Y ya tú sabes, ya somos como si fuéramos amigos de Long Time. Ahí te tira este Ramón un bombazo a ti. El Johan. ¿Qué me dice Ramón? Ramón dice, se escucha muy bien apagado. Ah, no, no, porque eso es instrumental, es una música tranquila. Porque Ramón, que se recuerde que tenemos un público gigantesco que le gusta escuchar una alfombrita musical como la que yo pongo ahí. Giovanni Mendoza dice, buenas noches y bendiciones, amén. Recibida tus bendiciones y muchas bendiciones para ti y la familia. Danilo Pascasio dice, buenas noches. ¿Cómo están mis amigos? Ya estamos aquí, en pie de lucha. Gracias a Dios, que estamos aquí. Gracias a Dios. Belkis Rosario dice, bendiciones por su bello programa. Muchísimas gracias, corazón. Sandy Minaya dice, buenas noches y bendiciones. William Ramos dice, funcionario suspendido por Abinader por no declarar su patrimonio. Así es, hay ocho. Bueno, hay ocho con su nombre, uno por uno. Así es. A tapar de damas en ese paquetito, usted sabía, hay dos de ellas. Belkis Rosario dice, cuídense mucho. Giovanni Mendoza dice, muchas gracias, igualmente. Ahora sí, ahora entramos. Yo creo que si usted y yo entramos al grupo de Abinader o al país a trabajar y nos piden nuestras declaraciones. Ay, no hay problema, en media página se llena. En media hora está listo, lo dejaste ahí. Con media página, ya tú sabes, está listo. Así es. Eso es como decirle a la secretaria, escriba ahí. Escriba ahí, claro que sí, sí, sí. Así que con nosotros no hay ningún problema. No, no, no. Bueno, vamos nosotros a iniciar la transmisión de esta noche hablando de este tema que nosotros dejamos como inconcluso, porque se estuvo hablando que fue al inicio sobre la joven que ya cae y ya cae y al monte de 19 años que fue atacada. Ay, bendito, mira, de la familia. No me digas. Cuando viene a ver, déjeme decir, usted menciona apellido del monte, ¿verdad? Le explico ahora. Ajá. ¿Usted quiere que le diga de dónde ella es, en la capital? Ajá. Ahí vivieron mi familia, mis tíos y mis primos, que se criaron ahí desde niños. Y esos primos míos tienen muchísimos hijos e hijas que viven por ahí en esa área. Que incluso ahora me voy a conectar con alguno de ellos, quizá de aquí a mañana, a ver si tiene que ver esa muchacha con uno de la familia. De la familia. Sí, porque en esa área ahí, mi tío hizo, ¿cuánto? Más de 50 años, imagínese usted. Bueno, pues es bueno entonces que investigue, a ver si realmente es hija de algún familiar. Es una muchachita bonita. Sí, 19 añitos, esa pobre niña. Pues sí, el ácido le afectó la visión, las fosas nasales y la cavidad oral, ¿sí? Que ella muy delicada de salud. No, ya al parecer, pues los responsables del ataque y la mente maquiavélica que organizó o que orquestó este ataque en contra de esa joven, pues al parecer ya están detenidos. Ahora nosotros tenemos que pedirle al Ministerio Público que haga bien su trabajo. No, ella tiene que poner la pena capital para Tigre y así. Para quien sea que haga eso, la pena capital. Listo, se acabó ese. Y a que otro no lo hace el otro día. Sí, entonces el Ministerio Público que haga su trabajo, que no pase lo de Marley. No. Que por instrumental mal el expediente, pues ya esta señora. Lo de Marley Martínez, ¿verdad? Ya esta señora, Ana, eso es buena y es un peligro. Claro. Para la sociedad, para cualquier persona, pues ella, cualquier persona que le caiga mal, ya sabemos qué le puede pasar porque ella actúa inmediatamente. Aunque no lo hace ella directamente, pero utiliza sus mecanismos para hacerlo. En el caso de esta joven, se dice que fue su expareja. ¿Usted quiere que le diga, le añada algo de eso? Sí, adelante. Que quizá usted no lo tiene en nota. Oiga, que era lo que el caballero iba a hacer. Él es esposo de él y un señor de 45 años que conoció a esa niña cuando tenía 13. Y los padres, gente quizá muy humilde. Usted sabe que allá hay unos hombres que manejan dinerito, que trabajan y tienen sus negocitos. Sí. Y le inyectan dinerito a los padres de una muchacha que le gusta porque son gente muy humilde. Y con eso como que lo compran y lo amordan. En el buen dominicano le venden la menor. Exacto. Ok. Ahora vamos al gran. ¿Usted sabe qué era lo que iba a hacer él? Bueno, él salió a buscar una pistola para matar a la joven. Y los muchachos que él alquiló para echar el ácido le dijeron, fulano, no coja para allá. No te encharque con eso. Porque si la matas se te va a complicar la vida. Hay personas que no se le iba a complicar. Y entonces uno de ellos fue que le dijo, oye, mejor tira lo que tú dijiste que le iba a tirar primero. Víjate de la pistola. Ay, hombre, peor. O sea, y él, un hombre con 45 años, se dejó manejar de muchachos de 20 y pico de años y mandó a hacerle usar esa pobre infeliz de la vida. Así es. Pero él le iba a asesinar a él, ¿oyó? Y después dijiste que él se iba a matar a él también. Sí, tú sabes que él amenazaba. Sí. Él amenazaba con matarla y matarse él después porque él no quería que su niña, que tienen una niña de dos años, pues se criara con otro hombre. Y al parecer esas amenazas la gente no las tomó en cuenta. O quizás ella pensaba que esas amenazas iban a quedar en simples amenazas. Y miren lo que acaba de pasar. Cosas de que, aunque la República Dominicana ni en ningún país del mundo protegen a nadie, te dan una orden de protección. Si tú, si una persona te quiere agredir o te agredió y no pasa de ahí porque la policía no está cuidando a una persona 24 horas, yo creo que la orden de protección para mí eso es disfuncional en todo el sentido de la palabra. Lo único que te avala es que si te hace algo, ya tiene la orden de protección, pues lo pueden detener, pero eso no te conserva la vida en ningún sentido. Eso es lo que pasó con esta joven que recibió amenazas y quizás le restó importancia. Y miren hasta dónde llegó la situación de ella con su exparejo. Le añado otro poquito más para el público. Miren, la casa donde vivía el señor, el señor, un hombre de 45 años, esa casa la prendieron en candela. La incendiaron. La incendiaron y la quemaron completa. Otra cosa, él lo que le molestó fue que ella ya tenía como un novio y ella el domingo ahora que pasó andaba con el novio como por ahí bebiéndose una cerveza en cordia de juventud. Entonces, el muchacho, dicen que el novio de ella es un muchacho de lo bacano que hay allá, una jipeta nueva. El muchacho... Sí, porque ella era muy bonita y una joven... Supuesta y alegadamente, el muchacho clonaba tarjetas. Ah, el novio. El novio de ella... El de ahora. El de ahora. Manejaba billetes y estaban, como dicen, allá en alta. Supuesta y alegadamente. Entonces, él se sintió con unos celos que lo estaban matando. Y entonces, tomó la actitud de hacerle la situación. Incluso, él la estaba esperando a ella porque ella tenía su trabajo. ¿Usted sabía? Que saliera ella del trabajo. Entonces, él coordinó todo. Le dijo, oye, cuando ella salga, va a salir a Talores. Y él las echó de una manera que vio cuando ella se montó en el concho. Un concho de esos carritos de la capital. Sí, se vio en el video, claramente. Entonces, ahí mismo, cuando ella se montó en el concho, porque él esperó cerca, como del área del trabajo, que ella trabajaba en el Sánchez Luperón, en la capital. Entonces, le dijo a los muchachos, mírenla ahí, ya te sabes, hagan el trabajo. Y ellos cogían en el motocito. Así es. Para el primero que apresaron fue él. ¿Usted sabía? Así es. Sí, continúo. Tengo entendido de que cuando ella tomó la decisión de mudarse con este señor, ella tenía 14 años. Pero tú sabes una cosa, que el artículo 144 del Código Civil establece que la edad mínima para que una mujer contraiga matrimonio es 15 años, no 14. No. Ella tenía 14 años. Y con aceptación de los padres. Sí, entonces, le toca ahora a los diputados trabajar para que sometan al Congreso proyectos de ley para que este artículo se modifique. Esto, yo espero que ahora sí los diputados se pongan a hacer su trabajo, porque esta niña, nosotros conocemos de este caso, se hizo público rápidamente, algo nos firmó y lo subió a las redes. Pero, ¿cuántas yacairis no hay en la República Dominicana? Hay muchas, hay muchísimas niñas, muchísimas jóvenes que su futuro y su vida se la destruyó un ácido, que se lo mandó a tirar una mujer celosa, que se lo mandó a tirar una expareja, una vecina, que no le caía bien. Entonces, ya tienen que legislar. Y en este artículo ya tiene que haber una modificación. Pero eso no es para mañana, eso es para hoy. Que se pongan a trabajar, que hagan su trabajo. El que vendió el ácido debe de caer preso también. Exactamente, que bastante dinero que están ahí cogiendo, supuestamente ganándose. Entonces, justifiquen ese salario, justifiquen ese dinero y trabajen. Porque hoy fue esa niña, mañana puede ser la hija de un familiar suyo o la hija suya, porque nadie está exento de caerle mal a otra persona y que esa persona la quiera dañar. Yo estoy de acuerdo que el jodido ácido del diablo ese lo prohíban. Oye, qué palabra, oye, ¿cómo que se llama? Porque es tremendo, es tremendo. Es el híbrido ácido del diablo, una cosa del demonio, no de Dios. Entonces, yo quiero que ese ácido ya lo desaparezcan del mercado. Y el que vendió ese ácido debe coger sus diez añitos también en la cotillita. Sí, tienen que repartir los años, el que lo vendió, el que lo compró, el que lo mandó y el que lo echó. Tienen que repartir responsabilidades. Se está hablando que tipo al señor que mandó a hacer eso, se está hablando de que le van a meter sus treinta y di a los muchachitos que tiraron la cosa. Por mí que sea la pena capital. Bueno, la ley se escapa ahí. Exactamente. Y yo quiero que, señora, allá tenemos que tener un poquito, un poquito de Singapur. Es que allá el que viola un niño y lo mata, una niña y la mata, deben de afusilarlo. El que haga un trabajo como ese que le hicieron a esa muchacha, que le desgraciaron su vida, deben también de asesinarlo. Porque no es posible que un sinvergüenza así esté viviendo y que ahora haya que mantenerlo ahí de todo. Sí, con lo cuarto del pueblo. Con lo cuarto del pueblo. Entonces eso no es justo. Vamos a ver si allá las leyes se arreglan. Porque que le hacen eso, Rita, y lo fusilan, al otro día nadie se atreva a inventar. O sea, que lo van a fusilar. Mi gente, exprésense, digan ustedes qué opinan acerca de esta situación. Claro, pueden expresarse, compartan con nosotros. Qué pena, ustedes consideran que esas personas, esas tres personas, deben de sometérsele. Claro. Opinen, digan realmente cuáles son sus opiniones. Es que me imagino que hay opiniones diversas, porque hay personas que no están de acuerdo con que la ley del talión. No, 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 es que la ley del talión tiene que venir al talión. Otras personas sí están de acuerdo. Por mí lo pueden linchar ahora mismo. Sí. Porque para mí eso en la sociedad lo que está extrañando. Esas son lacras. Exactamente. Lacras. Perjudicando personas, dañando gente buena. Si a usted no le conviene algo, pues a alguien, pues usted lo deja. Nosotros hicimos un comentario acerca de este caso y nos referimos a las mujeres porque se decía, estas son cosas de mujeres, no de hombres. Los hombres generalmente lo que hacen es que matan a las mujeres, no les echan ácido. En este caso, pues, fue diferente. Fue un hombre el que mandó a hacer este daño, este crimen, y no una mujer. Pero de todas maneras, lo que nosotros expresamos aquí en la última transmisión tiene sentido porque lo hemos visto que muchas mujeres lo han hecho por hombre. Y cuando dijimos eso, también dijimos de que un hombre, sea quien sea, no merece que usted se desgracie su vida y que le desgracie la vida a otra mujer. Sí. Simplemente por una persona que quizás le faltó respeto a usted, que es quien debe de tenerle respeto y no faltarle de esa manera. Hablamos un poco sobre ese asunto. Ahora se invirtieron los papeles. Ahora podemos ver que realmente no fue una mujer celosa, sino un hombre celoso. Incluso en el último show nosotros hablamos y mencionamos al final, señora, también puede ser una mujer, pero también puede ser un hombre, que está ahí la grabación, el show del mar, que lo pueden buscar. Mire, dame, usted se recuerda cuando asesinaron a Emily Peguero. Sí. Usted recuerda que buscando a Emily Peguero encontraron muchísimas muchachas muertes en finca. Sí, claro. Encontraron como cuatro. Como cuatro, cinco, una otra vez, otra. Incluso de cima abajo, que eso pertenecía a la vega, mataron una niña y quien la mató, ¿sabe quién era? ¿Quién? El novio de la mamá y la mamá, y la mamá sabía que él violaba a su hija. Y después, porque la muchachita no quería, la mató. Ella es lo que tenía en 15, 16. Sí. Y ella incluso era media familia de una mitad mía, de allá de cima abajo. Y en eso le encontraron cuatro partes de Emily. Hay muchas Emily's en la República Dominicana y hay muchas Yocairis también con ese problema. Así es. Esperemos ahora que la justicia haga su trabajo, que se le aplique todo el peso de la ley, porque allá realmente, legalmente, no existe la pena capital. Al menos que los mismos presos entonces tomen justicia con sus propias manos, pero la ley capital no. Ahí le dan su yaguazo cuando llega allá, día duro. No se puede aplicar. ¿A que usted no sabe quién fue el que llamó a la policía? Ajá, ¿quién se ganó los 10 mil dólares? DJ Topo. Porque DJ Topo es de ese barrio donde pasó el problema. Y él le decoyó, dijo, ¿qué fue? Y cuando le dijeron, él cogió, pa, 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 pa. Entonces se ganó los 10 mil más los 300. Y dígale que DJ Topo que está hablando y que vengan, que aquí está el tipo. Es verdad. Él fue el que lo ayudó a que lo metieran preso. El tipo estaba preso de ratito. Ah, pero mira, se ganó los 10 mil dólares. Ahora DJ Topo, que es un influencer en la República Dominicana, lo que debe hacer ahora es cogerle los 10 mil dólares más los 300, los 10 mil dólares al Caribe, más los 300 mil a Santiago Matías. Y darle parte a la joven, ¿verdad? O todo, Roland, porque es una muchacha pobre. Imagínate, vivían en un barrio pobre de la capital. ¿Qué no es eso? 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 Y esta niña estaba viviendo con su abuela y con su papá porque no le gustaba el barrio donde vivía la mamá. Según cuenta la mamá, o sea, que viven en un barrio pobre, son personas muy humildes y esa niña va a necesitar mucho tratamiento y mucho dinero. Para eso, aunque yo sé. Y ella lamenta que esa niña no la va a conocer de ahora en adelante. ¿Usted sabía? Aunque yo sé que mucha gente va a ayudarla porque hay mucha gente que está conmovido con la situación de esta joven, pero es una lástima. Los dolores que está pasando esta muchacha, me da una pena como si fuera un familiar mía. Claro, sí, sí. La verdad. Señores, ¿pueden dar su opinión sobre respecto al tema? Aquí tenemos algunas, aquí tenemos algunas opiniones. ¿Qué dicen? Denme un segundito. Tenemos Villas en Sueños, Cabaña, que está activo con nosotros. Muchísimas gracias, corazón. William Ramos expresa y dice la pena de muerte. Luis Germán está activo con nosotros. Belkis Rosario dice la pena máxima. Luis Germán dice, buen programa, muy informativo para la diáspora en lugares limitados de información. Ay, mi amor, muchísimas gracias por ese lindo mensaje, Luis. Eni Fernández dice, qué rabia con la mujer de San Francisco que maltrató a su niña. Otro caso. Oh, ese de mi pueblo, ¿verdad? San Francisco de Macorís, Eni. Bueno, esa quiero yo que le metan su sueñito sabroso, esa que maltrató a la niña. Y su niña decía, mami, no me mate, que yo no me quiero morir. Eso me dio a mí una impotencia cuando yo oí eso. Ahora me pregunto, me pregunto yo, ¿quién firmó el video? Porque déjenme decirle que está bien que ya grabaron. ¿Por qué usted no va a dejar de dar más que una niña la matraca? Está muy bien que graben un video, fenomenal, ella está presa por el video. Pero usted piensa que por yo estar grabando un video, yo voy a dejar que esa niña no sea nada mío, por un anciano, un discapacitado, una persona indefensa, que le estén dando esa golpiza, que le estaba dando esa señora a esa niña. Yo voy a grabar el video. Digo, mire, a mí se me olvida ahí la educación, a mí se me olvida que me van a meter presa, a mí se me olvida que yo le puedo dar un empujón y esa señora puede caer para allá y que se puede leccionar. A mí todas esas cosas se me olvidarían con tal de defender a esa inocente, porque cualquier cosa que se le haga a esa señora no es nada comparado con lo que le estaba haciendo a esa niña, ella suplicándole que no la maltratara. Y esa señora continúa golpeándola, maltratándola. Yo creo que esa señora, mientras más sangre veía, más se emocionaba para darle golpe a esa niña. Ay, sí, a su pobre niña, una hembrita. Como decía, ya mami, no me ve que yo no me quiero morir. Exacto. Miren, es una cosa, miren, hay que verse en el momento. Tremendo, tremendo. Usted no quiere un hijo, regáleselo a alguien, llévelo a una iglesia, hable con cualquier persona, pero si su hijo le molesta, si su hijo usted no lo quiere, no lo maltrate. Escuché personas que llamaban... No, y gracias a Dios, mi niña, que se firmó ese video y apareció la evidencia ahí. Sí, pero el video debió firmarse, pero también quitarle a la niña. Y metíle a su padre en el que está su año. Y quitarle a la niña a ella para que no la siguiera maltratando. La dejó viva, pero pudo haberla matado porque la golpeaba por aquí. O sea, niña estaba botando muchísima sangre. De ahí, de la orejita, de por aquí, de la cabeza. Y mira cómo tiene su cuerpecito, todo lleno de llagas. Esa señora no tiene... Bueno, yo no sé qué es lo que no tiene, porque no sé qué es lo que es realmente. Ese es un ser humano. Sí. Usted dice, como dice el refrán, a usted se le metió una vaina. Oye, pero grande. Sí. Porque eso, dice que, ay, que ella no rompió un plato, ay, que ella es así. No, yo tengo lo mío. No, claro. No, no, es que el abuso es una cosa. No se puede soledad. Así es. Sí. Dice Eni, este, la niña lloraba, yo no quiero morir, mami, exactamente. Ah, sí. Lady Carolina dice, es que ese ácido del diablo lo preparan hasta en un patio con cosas que consiguen. Adiós, usan ácido de batería. Es lo primero que usan. O sea, que eso no es un líquido que tú vas y compras, dame ácido del diablo, sino que tú compras diferentes químicos, entonces, y lo preparas. Ejemplo, tú coges el ácido de batería y le echa, este, ¿cómo que se llama ese polo blanco que hierve? ¿Qué hierve? ¿Qué hierve? ¿Ácido bórico? Ácido bórico y muchísimas cosas tú ligas con ácido de batería. Mire, Richard, ¿dónde usted tiró? No, usted tiró un gotica así y el pedazo se va ahí mismo, de lo que sea. Guau. Qué tremendo, qué tremendo, pero bueno, ya esa señora también, la madre de esa niña, de esa menor está presa. Vamos a ver lo que va a pasar con ella, cuántos años le van a tocar y qué va a hacer de la niña, porque hasta ahora no hemos visto que el padre ha salido en procura de la niña, ni ningún familiar. Y quiero decirle que el encargado, el procurador que tiene que ver con los niños en San Francisco de Macorís, no es porque es un señor que yo lo conozco hace muchos años, es un señor serio y responsable, que él me ha dicho a mí, mire, Roland, es que le hace algo a un niño, yo hasta de abajo de la tierra yo lo saco, dice, y va preso, mal preso, porque, imagínese usted, Rita, que tiene como 12 años y no lo quitan de ahí. Porque bueno, el que hace su trabajo bien, el hecho de que no forme parte de un lineamiento político, no hay que sacarlo, si está haciendo su trabajo hay que dejarlo ahí. Ese es serio, Juan. Si es una persona competente hay que dejarla, por supuesto que sí. Bueno, y cambiando el tema, mi gente, vámonos ahora con lo que le apasiona a Roland Rol. No, y quiero decir algo. Con Abinader. Bueno, quiero hacer una pinceladita de Abinader y Rita López, como es su área, ella ahí defiende a capa y espada. Señores, ustedes saben, nosotros presentamos o hablamos de que le tiraron una foto hace unos días a unos periodistas que estaban allí como en un pasillito, sentados en el piso ahí, en mala forma. Señores, cuando eso llegó ante el presidente, el presidente jaló por la oreja al encargado de prensa, supuesta y alegadamente, y lo jaló. Él dijo, mira, que si es la última vez que aquí aparece una foto de esa magnitud, la prensa tiene que ser bien tratada. Y hoy, cuando Luis llegó al palacio, saludó a la prensa y le dijo, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo me lo han tratado? Oiga, bien. Así es. ¿Qué indica eso? Que puso reglas de una vez. Y que él no sabía lo que estaba pasando. Él no sabía. Por eso es que son buenas las denuncias, porque a veces los presidentes no lo saben todo, porque no tienen una varita para mirar una lupa, para mirar dónde está el problema. Entonces, cuando se hace la denuncia, que esa se hizo antes de ayer, eso fue el lunes, ¿verdad? El lunes, lunes. El lunes, y nosotros conversamos. Lo dijimos el martes. El martes, y ayer, cuando él llegó a la presidencia, estuvo muy pendiente de los periodistas que cubren las fuentes en el palacio. Ayer y hoy también, hoy, estuvo pendiente de ellos, porque realmente que el presidente no sabía en la situación en la que estaban tratando a los periodistas. Y ahora, entonces, tienen otro trato, porque ya el presidente se encargó personalmente de que el trato fuera diferente y fuera digno. Nunca le han cagado de prensa. Tú vas a pedir su trabajo. ¿Qué sabías? Exacto, exacto. Sí. Exacto, porque esa es una imagen vergonzosa para la República Dominicana. A usted le molestó mucho eso. A mí me molestó tanto que yo me puse en el lugar de ellos. Esos periodistas son personas profesionales que se pelaron sus ojos estudiando en la universidad, que cogen muchísima lucha para cubrir las fuentes, las informaciones, de muchísimas cosas y casos que pasan, que nosotros no lo sabemos, porque nosotros, lo que estamos en las redes sociales, nos nutrimos de los periodistas que investigan y que van y cubren la noticia. Por ejemplo, Roland Rolly y yo nos nutrimos de informaciones que ya otras personas han investigado. Nosotros hacemos nuestra debida investigación, pero realmente no nos vamos al lugar de los hechos. Ellos sí lo hacen. Entonces, ¿por qué tratarlo tan inhumanamente como si fueran cualquier cosa? No, hay que darle respeto a estos fajadores, a estos trabajadores, a estos comunicadores que nos ofrecen y que nos llevan a nuestra casa las informaciones. Pero un aplauso para el presidente Abinader, que realmente, exactamente, ya la situación de los periodistas que están cubriendo el Palacio, están haciendo su trabajo en otras condiciones más favorables para ellos. Yo quiero decirle al presidente que le felicito por esa actitud, porque el presidente está de una manera que lo que él dice lo está cumpliendo y yo espero que no se salga de ahí, porque si se sale de ahí, yo le entro de una vez. No va a ser así. En la televisión y donde sea. Siempre y cuando él se entere de las cosas que andan mal, porque vuelvo y repito, a veces no lo sabe. No, no. Porque estamos seguros de que él no sabía lo que estaba pasando con los periodistas de ahí. Ahí le enseñaron la foto. Exactamente, exactamente. Se molestó, llamó de una vez al señor Archie, que Archie, apellido Archie, creo. El encargado de prensa, sí, porque verdad, tú tienes que ponerte a hacer tu trabajo. Tú eres el encargado de que la prensa llegue allá y tú lo recibas y tú lo acomodes. Así es. Y tú le digas a qué hora el presidente va a salir, qué incumbente va a salir a decir esto y lo otro. ¿Tú me entiendes? No que yo tenga allí tirado como uno méndico, eso no puede ser. Bueno, Danilo Pascasio, Mari Reyes, dice, estoy feliz. Estoy aquí, será feliz noche, ¿verdad, Mari? Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno, Danilo y Mari Reyes, que están con nosotros activos. Muchas bendiciones y muchas gracias por su preocupación y por todos los gestos de amabilidad de anoche. Muchísimas gracias. Luis Germán dice, a ver cómo maneja la justicia este caso, exactamente. Vamos a ver, vamos a ver, esperar que instrumenten bien este expediente y que realmente le den el castigo que se merecen todos estos criminales que están así cometiendo todas estas atrocidades en la República Dominicana. Mari Reyes dice, hola, llegué temprano. Mari, si estás llegando ahora, no estás tan temprano, ¿eh? Claro. Pero de todas maneras, bienvenida. Sí. Vamos a perdonarla, Mari Reyes. Lady Carolina dice, dicen que la Coca-Cola, o dicen que la Coca-Cola desactiva el ácido del diablo. Ok. Pero, ¿cómo se haría? Cuando se lo tiran a la persona, aclárame, Lady, cuando le tiran el ácido del diablo en la piel. Le echan Coca-Cola y neutraliza, entonces que se siga la persona quemando. Porque si es así, esta información es muy valiosa, muy importante, porque quizás en un momento dado, la gente no encuentra qué hacer. Sí, porque ya fue, le echaron con un spray, un señor, o algo que se estaba tomando, ¿no? Y fue con un spray de una, como lo sacó, como de una ferretería. De cosas de la pagar fuego, tal vez. Sí, algo así. Sí, le errució a ella para desactivar. Imagínese usted, dama, mire, pero aún no le cae una cosita, cualquiera cosita que pique. Ok, ok, dice Lady que sí, que la Coca-Cola desactiva el ácido. Oh, my God. Entonces, eso es una información muy valiosa, Lady, porque esperemos en Dios que eso no le pase a nadie, a ningún otro ser humano en esta tierra. Pero en el caso de que suceda, pues, que esta información se vaya corriendo y que la gente, entonces, tenga presente de que se ocurre algo así, pues, con la Coca-Cola se evita un mayor daño. Así es. Porque el ácido no sigue comiéndole la piel a la gente, como le ha pasado a esta pobre niña. Sí. ¿Qué más tenemos ahí, dama de República Dominicana? Bueno, el presidente Abinader suspende ocho funcionarios porque no declararon sus bienes, pero hay que decir que es una suspensión provisional. Van a tener tres semanas para poder hacer su declaración para que la gente conozca cuál es su patrimonio y suspendidos sin disfrute de su hermano. Pero lo bueno sería que ellos lo hubieran hecho rápido porque, señores, así mañana usted no aparece con 300 millones. Porque entonces, si usted tiene muchos y no hayan cómo justificarlo. Exacto, si usted tiene los 300 millones y usted no los justifica, indica que mañana usted se los robó, entonces, diga ahora que usted tiene eso antes de comenzarse el trabajo, ¿me entiendes? Que diga lo que es porque ya lo tiene. Pero, oye, el director operativo de la presidencia, Roland, un funcionario tan cercano al presidente y no ha declarado su patrimonio. Y otra señora que trabaja en la presidencia también. Casi un mes, va a tener casi un mes sin cobrar, o sea, tres semanas, solamente falta más semanas. Y de que si en esa época no lo presentan, queda afuera ya. Ahí va a ese lado, ahí sí. Pero tengo entendido, Roland, que hay 1.700 funcionarios que no han reportado su patrimonio, no han hecho su declaración de bienes. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué ocho? ¿Por qué? ¿Por qué ocho? Suspendido nada más, si hay tantos que no han cumplido con las leyes. Bueno, quizá la mayoría han dicho que ellos ya suministraron a que le, porque es la cámara de cuenta que tiene que dar. Exactamente. O sea, o el contable de ellos lo mandan a la cámara de cuenta. Exactamente, hay 1.700. 1.700 que no han presentado. Pero vamos a ver, ¿qué pasa de aquí a la semana próxima? Bueno, me imagino entonces que si estos que están suspendidos, presentan sus bienes, serán reintegrados a sus funciones. Claro que sí. Y entonces ahí quizás él va a seguir suspendiendo más funcionarios de esto, pero se va a tomar eso un año, si lo va a hacer así, como cuentagotas. Sí. Se va a tomar mucho tiempo, yo considero. Señores, compartan la transmisión porque vemos que no están compartiendo. Y suscríbanse al canal de YouTube Rita y Roland TV. Así es. ¿Usted quiere que hablemos un poquito de algo que tiene que ver con Estados Unidos y USA? Dale, Roland, Roland. Bueno, señores, vamos a darle una información que tiene que ver con migración, que supuestamente, supuesta y alegadamente, supuesta y alegadamente, el presidente Trump emitió como un avancecito a migración de algo que se está elaborando aquí. Señores, ustedes saben que siempre los latinos o la gente extranjera que vivimos en Estados Unidos, siempre estamos pidiendo un familiar, el hermano, el hermano, el primo, siempre hay alguien que pedir, los hijos o lo que sea, para traerlo para acá. O sea, ¿qué va a suceder ahora? Oigan esto. El que coja aquí sesión 8 no va a poder traer a nadie a este país. El que coja aquí housing menos. Cualquier ayuda del gobierno que usted esté cogiendo aquí, usted no va a poder traer para acá a nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos están diciendo que usted va a traer personas donde usted no tiene el dinero para usted mantener a esa persona. Y entonces usted está trayendo gente para acá. Que el gobierno entonces va a tener que hacerse cargo también de esas personas cuando estén en este país. Porque usted que lo trajo, ¿cómo usted lo va a mantener si usted es una mantenida o un mantenido del Estado? Entonces, ¿qué sucede? La persona que no coja la ayuda de lo que le mencioné. Oigan esto. Tiene que tener los últimos tres años de su tasa presente y arriba con un número alto de su impuesto. De que gana un buen dinero o de que gana buen dinero. Tener una cuenta de banco, Bella Rita López y lo que nos están mirando. Que tiene que tener dinero suficiente para mantener la persona que usted va a traer para acá mínimo por un año. Oiga bien. Está un lío. Entonces, si todas esas condiciones. Aunque todas esas condiciones siempre han estado ahí, Herolando. Lo que pasa es que no se han implementado. Pero ahora la... Bueno, ahora parece que sí. Están bregando para eso. ¿Qué indica eso? Que se va a ser un poquito difícil traer personas. Y ya lo dicen. Personas que cojan ayuda. Personas que no van a poder aquí pedir a nadie. Oiga, y eso ya el sistema de migración le está dando curso a eso. Lo que pasa es que se le están poniendo difíciles a la gente para que no entre tanta gente. Sí, porque... Y esas peticiones porque... Aquí hay mucha gente que vienen a trabajar, pero hay otros que entran, damas. Pero de todas maneras somos muchos, entonces, aunque vengan a trabajar o no, porque no están especificando qué es, porque no vienen a trabajar. La mayoría de gente viene a trabajar, pero también cuando alguien trae un familiar, a veces, en muchas ocasiones de una vez quieren pedir ayuda. Sí. ¿No me entiendes? Entonces, como dicen, se convierte el familiar de esa persona en una carga para el gobierno y ellos no quieren eso. Pero vamos a ver si realmente van a implementar esas medidas que están desde hace mucho tiempo ya. Quiero decirle al público que nos está mirando, señores, que el punto es que si usted vive en los Estados Unidos y usted aquí, un ejemplo, vive en un apartamento que el gobierno le paga... Usted paga 1.500 dólares, pero usted lo que pone son 200 dólares y los 1.300 lo pone el gobierno. Indica que usted es una persona mantenida del gobierno. Si usted coge aquí ayuda de cupón y alimenticio, indica que usted es una persona que el gobierno le suministra dinero para usted comer. Entonces, personas sí, ellos están ahora haciendo el amarre para que usted no pueda pedir personas para traerlos de su país para acá. Ahora, ¿usted lo quiere pedir? Usted es una persona que tiene un buen negocio, usted tiene buen trabajo y usted tiene que garantizarle al gobierno una cuenta de banco que esté arriba en dinero ahorrado y que sea mínimo un dinero para ellos sacar cuentas. ¿De cuánto están hablando? ¿De 70, 80 mil dólares? ¿De 70, 80 mil dólares? ¿De 70, 80 mil dólares? Para tú poder traer una persona. Si usted trae una persona o trae dos, ellos van a calcular por año cuánto esa persona va a gastar aquí en comida, en esto y en el otro. Medicina, si usted no tiene eso en el puñito ahí, usted se le va a hacer un poquito difícil traer una persona a este país. Sí, Reyes, Roland, por favor, Roland, explica cada término que mencionaste. Eso es lo que le estoy explicando ahora de nuevo. Ok, ok, que si no tienen un incontar alto, que es lo que tú haces en el año, lo que tú te ganaste en el año, ese es el incontar. Si no lo tienes de 70, 80 mil dólares para allá, entonces no puedes traer el familiar porque el gobierno lo va a ver como que si tú nos reúnes, esos requisitos van a ser una carga. Para el gobierno que el estado va a tener que darle Medicaid, o sea, seguro médico, el gobierno va a tener que darle fuestán, cupones, o sea, alimentos, entonces que va a ser todo subsidiado por el gobierno y eso es lo que el gobierno no quiere, mantener una gente que alguien se hizo responsable para mantenerlo y no lo hizo. Sí, porque aquí hay muchísima gente que están sus familiares y los que cogen ayuda aquí, pero buscan ahí los papelitos del primo, del hermano, del cuñado para que lo ayude. Quizás ahora, quizás ahora eso no se va a poder hacer. No, no se va a poder, usted tiene que presentar los documentos reales suyos de los que usted se gana y quién usted es en esta nación. Porque antes se usaba que, por ejemplo, yo quería traer a mi mamá, pero yo no trabajaba, con los ingresos míos eran muy pocos, lo que yo ganaba al año, el incontar, era muy poco. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo buscaba. Al primo suyo. Cualquier persona, un amigo, un primo, un vecino que trabajara bien, por ejemplo, una enfermera que gana mucho dinero, entonces esa persona a veces se le compraba la FIDABI, como dice, se compraban todos esos documentos, le pagaba un dinero, entonces esa era la persona que se responsabilizaba a costear a esa persona, por ejemplo, que yo estoy trayendo, que yo no tengo el dinero para costearlo. Entonces, ya eso no se va a poder hacer, o yo. Entonces, eso no se va a poder hacer. Si yo pido a un hermano mío, yo tengo que presentar yo, oficialmente, todos mis documentos para poderlo hacer. Así va a ser, señores. Si no, ya no se podrá hacer, o sea, un poquito difícil. Lamentablemente, pero así es que están aquí. Muy difícil ahora, para las personas que quieren traer familiares para acá. Para que sepa. Así es. ¿Qué más tenemos ahí? Vamos a dar unos saluditos que tenemos aquí. Andrew Cordielo. Hi, Andrew. How are you? Adrián Ureña, también está activo. Alexis Núñez está activo con nosotros. Karina López está activa. Muchísimas gracias, mi gente. Karina López. Saluditos para ella. Dice ahí Karina López y Jay Rodríguez. Ok. Bendiciones. Sí, están mirando el show. Bueno, otra noticia para hacer un poquito de farándula, porque a mí me gusta mi farándula. Claro, a mí me gusta mi farándula. Siempre está pendiente de su farándula. Pero como tú te quejaste de que no hablamos de lo que está haciendo Abinader en el programa pasado, que nos fuimos en farándula, entonces ahora hay que nosotros comentar que el presidente Abinader destituyó a 110 representantes consulares de varias embajadas y oficinas diplomáticas. O sea, que no trabajaban. Que no trabajaban, mi gente. Esas oficinas estaban ubicadas en 10 países diferentes. Exacto. 36 de los cuales tenían asiento en Haití. Ajá. Oigan bien. Exacto. De 110. En Haití. Habían 36. Que con 4 que vayan, está bien. Oficinas consulares. Ay, Dios mío, que Dios lo bendiga. Así es. Entonces, esos funcionarios que estaban nominados en Haití, también estaban nombrados en España, en Grecia, en Colombia, en Egipto. O sea, que cobraban en 2 y 3 países, una sola gente. En 2 y 3 países. Esos mismos funcionarios consulares. Eso es lo que yo digo de Danilo Medina y su gobierno, Garrafal, que hizo. Y destructor de nuestro país. Acabó con ese país, Danilo Medina. Así es. Así es. Entonces, señores, estas personas ya fueron canceladas. Y vamos a ver, porque cada semana se descubren más atrocidades del gobierno pasado, del gobierno de Danilo Medina. Yo pensé que ya todo estaba dicho. Dama, todos esos préstamos que ese bárbaro hacía, el Danilo Medina. Era para repartírselo a la gente de ellos. Así es. No era ni para construir. Porque Danilo no dejó un hospital terminado, oigan bien. Y la jodida planta Catalina, que le pudieran poner Roberta, la planta, no Catalina, porque ese nombre es como que, perdonen la que se llama Catalina. ¿Y por qué Roberta? Roberta, que se oye un poquito más romántico. Señores, esa planta Catalina, ahora fue que se catalizó, que no prende. Oiga, que no prende. Y dicen que hay que buscar como 350 millones de dólares para cambiarle un viaje de cosas, que para poder aprender. Oye, y que ahora le van a adaptar un sistema de gas, no carbón. Ay, ay, ay. Oiga bien, ¿cómo es? Cuánta cosa. O sea, eso es para que usted ve el rollo que hizo ese sinvergüenza con todo el sistema de gobierno de ladrones que tenía ahí en PLD. Vamos a ver cómo desembróyan ese lío que hay ahí con ese asunto. Bueno, sí, 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 vámonos con un poquito de farándula ahora, porque yo creo que tú necesitas tomarte una agüita. Sí, una agüita, sí, verdad. Porque tú... No, no, me quille. No, yo me quillo, yo me quillo, porque a mí me duele mi país. Roland ha sudado aquí, hablando de esos funcionarios y de ese gobierno pasado. Pero bueno, vamos a relajarnos un poquito. Bolívar Valera, el boli, ¿tú sabes quién es el diputado? Bolí, boli, mi pana, boli. Bueno, pues el boli dice que el Pachá gana en Alofoque Radio Show... ¿Cuánto? 5.000 pesos dominicanos. ...más dinero de lo que ganaba aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Usted cree? ¿Qué usted cree? Bueno, dice él que él investigó y él pudo encontrar el contrato laboral de Frédéric Martínez, el Pachá. ¿Y cuánto gana? Pero el Pachá dice que tenía un contrato de millones aquí. Pero ahora tiene otro contrato millonario allá. ¿Entonces antes de usted y yo, callando, que nadie lo da? Ajá. Ese contrato que el Pachá tenía aquí era un contrato como fantamoso. Fantasma. Sí, como que no era real, ¿verdad? Y este será real porque ahí le van a pagar 5.000 dólares a la semana. No, no. Y solamente va a ir Alofoque Radio Show dos veces. No. O sea que se va a ganar 2.500 dólares en cada intervención que haga en Alofoque Radio Show. No, ahí hay un truco. ¿Eh? Eso no puede ser. Usted está hablando, oiga, que por un día que vaya él va a ganar más de 100.000 pesos, dominicano. Hay un truco ahí que no está legal. Yo no sé, Rola, pero este fue el boli que le dio. Supuesta y alegadamente. Supuesta y alegadamente dicen eso. Pero ahí hay una mala información. Bueno, no sé. Y yo sé que Santiago paga bien y un buen muchacho. Santiago, saludo para Santiago Matías. Sí, y Santiago tiene muchos millones. Le puede pagar eso al Pachá porque él quiere subir rating y para darle el tono pachangoso al show. Entonces ahí está el Pachá y quizás el Pachá hace que generen más ingresos al show y al Ofoque. Bueno, porque yo le voy a decir la verdad, mire, Santiago Matías incluso quisieron decir que él era un muchacho que estaba ligado al narcotráfico y a cosas de bajo mundo. Y yo quiero decirle a todos ustedes, señores, que casi todos esos raperos de Puerto Rico, todos esos heavy duros que tienen nombre ahí arriba, que son duros, duros. Él trabaja con ellos. Con todo trabaja Santiago. Santiago le ha montado gira a dos y a tres artistas de esos juntos, ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, que han durado medio y medio para allá. ¿Sabes cuánto se ha buscado Santiago que le pertenece a ese por ciento? De al 100 y 150 mil dólares. Se ha buscado Santiago Matías porque él vende las giras para su artista. Por ejemplo, dice, mira, te tengo a Farruko, pero de hecho va a como a Farruko, te lo voy a conseguir en 40. Pero de ahí a Santiago le tocan como 5 o 6 para él, ¿me entiendes? Entonces Santiago Matías hace, es más, con los artistas dominicanos, no es que él hace merengue, no es que él hace dinero, es con los borricos que él hace el billete. ¿Me entiendes? Bueno, y vimos que los otros días, Osuna. Entonces Santiago Matías es un trabajador y un muchacho muy inteligente. Osuna le hizo un regalo muy costoso, un reloj, no me acuerdo la marca. Pero de 1.500 dólares. No para nada, mi amor, muy costoso. ¿De más de 3 mil? Como 10 por ahí, de 10 para allá. ¿De 10 mil dos? Sí, señor. Tú no te acuerdas que estaban diciendo como que ahí había algo raro, pero realmente fue en agradecimiento a los trabajos que ellos tienen en común. Y al parecer, Osuna se sentía muy bien con el trabajo realizado por Santiago Matías y le hizo ese regalo y es bueno y válido. Es que Santiago Matías es un muchacho inteligente y muy trabajador. ¿Tú sabes que el país de nosotros tiene algo? Que cuando la gente triunfa siempre quieren buscarle la quinta pata al gato. Sí, a veces sí. Para mí, para mí, eres un muchacho honorable. Para mí, el que quiera decir lo contrario de Santiago Matías, esos son sus problemas. Pero yo sé que Santiago Matías es una persona que tiene muchos años trabajando con la música urbana internacionalmente. Es más, en estos días tenía él a Farruko y a este muchacho, el flaquitico, chiquito, flaquitico, ¿cómo se llama? Sí, sí. No, 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 que él es dominicano puertorriqueño, rapero duro. Cuando me llegue el nombre, no lo voy a decir. Y él dijo, miren señora, aquí tengo yo en mi celular llamadas de los artistas de Puerto Rico, llamándome para que yo le monte gira para Europa. Oye, como es. Sí, es duro en eso. Porque Santiago tiene tus aconexiones. Sí. Entonces, vamos a Santiago tranquilo, por favor. Diga, dama. María Reyes dice, yo considero que es una medida justa lo que estaba hablando de migración. Sí. Si usted no produce, no puede llevar más carga a este país. Ya me deciste que hay mucha gente a favor de eso aquí. Así es. Adriano, Adriano Ureña dice, gracias a usted también. María Reyes dice, la Torita Ingrid Jorge la mandaron para su casa con todo y su niña. Y ella ahora dice que legalmente no la podían cancelar porque ella estaba matando. Ajá. Oye. Ella es más bien esa niña. Ella se tiró una foto en su oficina. ¿Verdad que no? No, no. Esa es la hija de la tora, ¿verdad? Sí, la hija de la tora. Exacto. Rudy Santana, nuestro querido amigo, está activo con nosotros, lo estuvo mirando ahorita. Rudy Santana, un artista del merengue de República Dominicana, el padrino del merengue. El padrino del merengue. Rudy Santana. Sí, señor. Lo estuve mirando ahorita en su Facebook Live. Ajá. Sí, señor. Compartí con él ya al final, pero compartí un momento. No, el padrino sabe que está querido. Luchi García Gutiérrez también está activa con nosotros. Edgar Luis, activo. Pedro Bricio está también activo con nosotros. Muchísimas gracias. Ok. Mi gente, Karina López dice, gracias igual del comentario que hicimos ahorita temprano, ya para despedirnos. Vámonos enfarándola ahora un poquito. Yo quiero decirle algo de una artista mexicana que yo estuve salvando esta mañana temprano. Grito, yo también, grito. Que esa dama lloró, mire, pero lloró con ataque. Yo pensé, ay, se le murió un familiar. Y cuando hace así, que se para un poquito, dice. Primero hizo un video oscuro. Es que estoy emocionada. Hice un video oscuro y después... Pero ella lloró de aduro. La bella Chiqui Rivera. Diga usted después de ahí. ¿Qué es lo de Chiqui? Chiqui Rivera tronó en llanto, mi gente, porque está nominada para unos importantes premios. ¿Premios Grammy? Los premios Grammy Latinos. Es su primera premiación y es la única mujer en su categoría. Es la categoría 27, mejor disco de banda. O sea, que el premio es de ella. ¿Usted quiere que le diga? Es la única nominada. Es de ella, la única nominada. Entonces, ya ella lloró. No, ella ella galleteada. Usted vea, galleteada. No, es que ella llegó por la nominación. Ella lloró por la nominación y lloró porque es la única nominada. O sea, el galardón es definitivamente para ella. Y Chiqui tenía mi gente, ella es bien blanca. Entonces, la gente blanca, desde que lloró un chido, una vez se pone bien colorado y se le ponen aquí muchas ojeras y eso. Se le hinchan los ojos y esa muchacha estaba con un llanto incontrolable porque inmediatamente le dieron la noticia. Ella agarró su celular para compartir con su fan, con su casa disquera. Lo que está pasando, que dicho sea de paso, la casa disquera, tú sabes que ella hace su trabajo. Claro. Para que esos premios lleguen. Porque hay muchachitas que están nominados ahí, que yo nunca lo escucho. Sí, pero las casas disqueras están haciendo su trabajo, lo conectan, lo nominan y muchos ganan. ¿Cuál es el dominicano, Rola? El dominicano que está nominado a los premios Grammy se llama Manny Cruz. Manny Cruz, un muchacho joven, joven ahora, que la gente lo conoce hace para el año. Pero él es joven como quiera. Sí, era un muchacho joven en la música, la música él tiene de sus 15 años para arriba, ¿te sabía? Pero es joven, empezó temprano. No, no, el muchacho joven comenzó temprano. Bueno, Manny Cruz, que es uno de los muchachos que está más vigente en lo que son los medios de comunicación de la televisión del país. Merenguero. De los focos que están haciendo televisión. Muchacho, me cae muy chévere el live. Yo lo conocía él antes personal como baladista. Sí. Sí, porque él cantaba allá en los bares, con un grupo como de cinco músicos que habían allí en la capital. No me acuerdo del nombre del grupo. Y él ahora como merenguero está nominado a los premios Grammy. Ojalá que aunque sea lo mencionen. Porque a Torrito lo han puesto. Lo han nominado. Lo han nominado tres o cuatro veces. Y el pobre Torrito dice, señores, esa gente ni la cámara se la secan a uno. Vamos a querer los premios soberanos de nosotros. Que son los que... Que le dan cámara, le hacen bulla, le hacen honores, le hacen de todo. Ya al final llegaron por aquí Dayla Patrona y Edwin Joel Zacarías. Compartan, compartan. Muchísimas gracias, mi gente. Nosotros hemos llegado ya al final. Yo quiero saludar a una persona, yo puedo. Pero con esta noticia que dijo Roland de los nominados a los Grammy. Pues tenemos que felicitarlos a los dos. A Chiquis Rivera por su primera nominación. Manny Cruz también. Merenguero. Por su primera nominación de los nuestros. Esperamos que ya sabemos que Chiquis se lo va a llevar. Claro. Pero en el caso de Manny, esperemos que si no se lo lleva. Y esperemos que en Dios, que así sea, pues que le den su nombramiento por lo menos. Porque déjeme decirle que si vamos a tocada y a sonar. ¿Tú sabes cuál es el artista que está supuesto llevarse un Grammy? ¿Cuál? Dominicano. ¿Cuál? Omega. Omega, que tiene 17 millones de visitas del tema que él tiene. Yo la invité a bailar, la invité a bailar. Ya me dijo que sí. No, cállate que Eni está esperando el baile. Ay, marito esta gente. Ay, madre mía. Bueno, pues prepararse para la semana que viene yo. Eni, ya tú sabes lo que está pasando. Llévame suave. Sí. Llévame suave, Eni. Miren, dama. Miren, mi gente, un abrazo de oso. Se lo ganaron. Quiero dar un saludo antes de irme. Saludito ahí para mi hermana María Abreu, cariñosamente Melfi, que siempre está pendiente. Y Mariela, que vive allí en Boston. Y Mariela dice, hermano, yo no me duermo sin verte a ti y a Rita. Ay, qué chévere. Y saludo para mis hermanas, que yo sé que nos quieren. A usted y a mí, ¿verdad que sí? Saludos ahí para mis hermanas. Besos para ustedes y para todas las personas. El saludito a Rita, como es de oso este. El abrazo de oso. Para todos. Una buena vida, no yo. Muchas bendiciones, felices sueños. Regresamos mañana, adiós mediante. No, es lunes. Ay, el lunes, el lunes, sí. Lo que pasa es que como hubo un día por el medio, me desentoné un poco. Que le pedimos excusa a los que entraron tarde, que Rita y yo salimos ayer de la ciudad y nos cogió un tráfico en una carretera, que llegamos a Nueva York casi a la una de la madrugada. Así que, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a partir de lunes a las 10 de la noche, aquí estará la superestrella de Rita López. Y Roland Rol con ustedes. Con sabor. Bye, bye. Bye, bye. Y el abrazo de oso se repite porque es hasta el lunes. Chékarabosame. Bye, bye.